Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Tras el asesinato del joven Arturo Humberto Rodríguez, quien fue alcanzado por una bala perdida durante un enfrentamiento que protagonizaron grupos armados en la carretera panamericana, el rector de la Universidad Politécnica de Guanajuato, Hugo García, pidió a las autoridades de distintos municipios que trabajen en la protección de los estudiantes. Hugo García señaló a los alcaldes de Celaya, Cortazar y Villagran que garanticen que habrá transporte público desde los municipios hasta la puerta de la Universidad Politécnica de Guanajuato, pues el transporte actual tiene poca frecuencia y deja a los estudiantes a pie de carretera, poniéndolos en riesgo como ocurrió con Arturo Humberto. Armamento, patrullas y policías solicitamos nada más la cuestión logística, que existan rutas que partan directamente de la universidad, las rutas intermedias que ya existen, hagan una parada específica en la puerta de la universidad y que además en las centrales de autobuses de los municipios aledaños haya corridas hacia las comunidades. Si hay un chico que sale a las ocho y media de la noche de la universidad, llega a Villagran a las nueve y ya de ahí no hay una corrida a mexicanos, por ejemplo. Se vuelve muy importante el apoyo de parte de las autoridades municipales. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Durante la madrugada y mañana de este martes, tres personas fueron asesinadas en hechos distintos, en el municipio de León. Una persona fue localizada dentro de un tambo, otra fue asesinada en una carretera y una más al interior de un domicilio. El asesinato más reciente ocurrió a las nueve de la mañana afuera de un domicilio de la calle Ana María entre la avenida La Piscina y la calle Elisa. Durante la madrugada en la carretera León-Comanja se encontró a una persona asesinada. El último homicidio ocurrió en una casa de la calle Valle del Yaqui, en los límites de la colonia Panorama y Valle del Campestre. Ahí un abogado fue asesinado. Aunque legisladores federales se encuentran aún analizando el paquete fiscal y lo que corresponde a Guanajuato, la proyección es que otra vez el estado batalle con el recurso para infraestructura, campo, salud y seguridad. El diputado federal del PAN, Jorge Espadas Galván, informó que en el análisis que se realiza del presupuesto, el esquema en el ramo 33 que corresponde a las aportaciones federales para las entidades federativas y municipios, hay un decremento. Para este 2020 se tienen asignados 262.262.264 pesos para la conservación y mantenimiento carretero, mientras que en este mismo rubro se recibió poco más de 390 millones de pesos. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.